Queremos ver las palmas arriba, que se escuche fuerte Y dice, fuerza, fuerza, así, fuerza Arriba Fuerza compad China morena China morena Linda morena China morena Me has embrujado esta noche Linda morena Que has hecho de mi piel Son tus cabellos Girasoles oscuros Si en tu mirada Hache la tranquilidad China morena Soy náufrago en tu playa Linda morena Soy caracol de tu mar Son tus besos Mi deseo Que va cantando A tu cuerpo Son tus labios Mi tormento Mi tormento que va bailando En mi pecho A gozo Agosto Chorito China morena, soy naufragos en tu playa Linda morena, soy caracol de tu mar Son tus besos, mi deseo Que va cantando a tu cuerpo Son tus labios, mi tormento Mi tormento que va bailando en mi pecho ¡Fuera! Mi tormento que va bailando en mi pecho ¡Fuera! 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 ¡Fuera!